Cáncer, pero yo les dejé una tarea anoche, no sé si vieron como a la medianoche una alineación de Marte, Júpiter y la Luna, estaban en conjunción y eso significa que pues igual cáncer, tienes mi querida Vero, una gran oportunidad porque tenías la conjunción del planeta, del dinero, vas a tener una segunda luna de miel, un viaje, empresa, un nuevo coche, hasta te cambias de casa, eso ocurre cada Vero, una vez al mes, cuando el recorrido entra en conjunción, así que Vero, no te puedes quejar, para los cáncer, súper día.